NTR con Lorena Gutiérrez en Radio Cañón Zacatecas. Ya son las dos de la tarde y es hora del informativo NTR. Le doy la bienvenida a esta transmisión que hacemos por Radio Cañón, la radio que suena Cañón desde la capital del estado de Zacatecas. Pero usted también nos puede seguir en nuestros canales de televisión, el 644 de Star TV y en el 44.1 de Señal Abierta. También saludamos a todos quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales, en el 1100am.tv, en Facebook y en Twitter nos encuentran como NTR Zacatecas, mientras que en YouTube como NTR TV. Dele me gusta, dele seguir a nuestras páginas para que usted esté enterado de todas las noticias que suceden al momento. Y ahí mismo nos puede escribir sus mensajes. Pero si lo quiere hacer directamente a nuestro estudio, por favor envíenos un WhatsApp al 492-942-8963. Se lo repito, 492-942-8963. Ahí recibimos todos sus mensajes, dudas, quejas, sugerencias, denuncias. Cualquier reporte que quiera hacer llegar a este espacio que es para usted. Mi nombre es Lorena Gutiérrez y comienzo dándole el reporte del clima que registramos este día, porque en la zona conurbada tenemos 21 grados, pero el termómetro bajará hasta 9 y permanece una alerta por frente frío hasta las 10 de la noche. En Pinos tenemos 22 grados, la mínima será de 7 para este día. En Río Grande, 25 grados, tendremos una mínima de 5. En Tlaltenango, 25 grados, el termómetro bajará hasta 8. Concepción del Oro, 22 grados y se espera una mínima de 8 también. En Sombrerete, 21 grados y tendremos una mínima de 6. Y allá, a quienes nos escuchan, en Fresnillo, son 23 grados en este momento, pero tendremos una baja hasta 7. No se despegue de nuestro canal, porque tenemos muchísima información para usted. Escuche el resumen del programa que preparamos hoy. Hoy, en Informativo NTR, ataques armados dejan dos muertos en Fresnillo. Desaparecen tres menores y una mujer. Reactivan policía en Montescovedo. En procesión, regresan 50 familias a El Durazno. Golpea crisis al sector turístico. Insisten en botón de pánico para transporte. Se incendia Serranía de Zainalto y Sombrerete. Paran Universidad, se deslinda Espaguas. Gana Sindicato de Maestros Aguinaldos. No hay, dice Istezac. Fracasa Agricultura con Grupo Modelo. Ballet Sombreretense quiere llegar a Colombia. Esto y más en Información de Zacatecas. Quédese con nosotros. No se vaya. Este martes 7 de febrero comenzamos con la información de seguridad. En Fresnillo, dos hombres que se encontraban en el acceso a una tienda de autoservicio ubicada en la lateral del bulevar Jesús Varela Rico, fueron el blanco de civiles armados que dispararon contra ellos y uno murió en el lugar. El ataque ocurrió alrededor de las 15 horas de este lunes frente a una tienda de autoservicio que se localiza en la esquina de la calle Río Pánuco de la Colonia del Valle. Según testigos, civiles armados llegaron hasta este sitio y al ver a los dos hombres comenzó el ataque a balazos. Tras cometer la agresión, los pistoleros huyeron del lugar y no se informó sobre detenciones sobre esta situación. En este mismo municipio, Fresnillo, minutos antes del mediodía de este lunes, un joven que iba a bordo de su bicicleta fue atacado por civiles armados que le dispararon a corta distancia hasta dejarlo malherido a metros de la banqueta. La víctima murió minutos después. Vecinos de la calle Revolución escucharon los disparos, así como también en la Colonia Patria Libertad, e informaron a las autoridades de inmediato. Para médicos de remesa y oficiales de la policía estatal, se dirigieron al lugar donde encontraron al joven herido y después de revisar sus signos vitales, confirmaron que ya había fallecido. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y debido a este hecho violento, se implementó un operativo policial en la zona norte de la ciudad. Sin embargo, no se reportaron personas detenidas. También la fachada de un domicilio de la calle Libertad de la Colonia Centro, en Fresnillo, fue atacada por civiles armados que tras realizar los disparos huyeron del lugar. En este caso, no se reportaron personas lesionadas. Esto ocurrió aproximadamente a las 18 horas de este lunes, cuando las autoridades policiales fueron notificadas de las detonaciones de arma de fuego, por lo que de inmediato se movilizaron los agentes de la Guardia Nacional, quienes confirmaron el reporte y acordonaron la zona. Sobre la vía pública, se localizaron varios cartuchos percutidos que fueron recolectados por el personal de la Dirección General de Servicios Periciales, que también abrió la carpeta de investigación correspondiente. Y en información de personas desaparecidas, ponga usted atención sobre todo a quienes nos escuchan en sombrerete, porque la Fiscalía General de Justicia del Estado difundió dos fichas de búsqueda para localizar a dos niñas, un bebé y una mujer desaparecidos en beta grande y sombrerete. En la primera cédula, por la que se activó también el protocolo ALBA, se solicita apoyo para encontrar a Lisbeth Bernal, de 20 años. Ella es de tez morena clara, delgada y de 1.60 metros de altura. La joven vestía pantalón de mezclilla azul y blusa beige cuando desapareció el 27 de enero en beta grande y junto a la de ella se incluyeron las fotografías de dos menores a quienes también se les busca. Ellos son Alexia Sofía y Enrique Alejandro Rentería Bernal, de 3 y 1 años respectivamente. Ella es de tez morena clara, delgada, mide 80 centímetros y solo se conoce que traía una pantalonera roja. Él es de piel blanca, delgado, 50 centímetros de altura y usaba una playera café de manga larga. De ninguno de estos niños se precisó seña particular. También se publicó una ficha de búsqueda para hallar a Fernanda Lucía Solís Flores, de 4 años, y a quien se le perdió el rastro el 29 de enero en sombrerete. La niña mide 1.10 metros, es de tez blanca de complejición regular, cabello lacio, castaño claro y largo debajo de los hombros. Sus ojos son café claro y como seña particular, tiene una cicatriz detrás de la oreja izquierda. Pasamos ahora a un enlace con nuestro compañero Saúl Ortega, quien nos tiene toda la información sobre una conferencia que se realizó hoy acerca del problema de la trata de personas en el Estado y cómo se ha incrementado este delito en Zacatecas. Justo en seguimiento a la información que le dábamos a conocer ayer mismo en el informativo NTR acerca del aumento de casos denunciados de este delito. Muy buenas tardes, Saúl. ¿Qué tal, Lorena? Muy buenas tardes a usted y al auditorio. Efectivamente, Zacatecas dejó de ser un estado de tránsito para la trata de personas y actualmente es un delito detectado con mayor frecuencia en la entidad, informó Filiberto Hernández Vanegas, quien es el enlace administrativo de la Fiscalía Especializada para la Trata de Personas. Los puntos considerados como focos rojos por la Fiscalía son Guadalupe, Fresdillo y Zacatecas, en ese orden, y es allí donde se ha detectado el mayor número de casos por ser los municipios más densamente poblados. Agregó el especialista que en la Fiscalía también hay casos detectados en Jalpa, Jerez de García Salinas, Pinos y Villa de Cos, y reveló que en este momento la Fiscalía Especializada tiene 36 carpetas de investigación en trámite y 86 denuncias históricas por 9 de los 11 tipos de trata de persona tipificada en el Código Penal. Explicó que esta cifra es mucho menor de lo que pudiera ser lo grave del asunto en Zacatecas porque se estima que al menos 90% de los delitos no son denunciados o no se tiene conocimiento de su existencia. Esto es lo que dio a conocer el enlace de la Fiscalía Especializada para la Trata de Personas, Filiberto Hernández Vanegas. Muchas gracias, Saúl. Buenas tardes. Buenas tardes. De este tema nos pasamos a Montescovedo porque a dos años de inactividad se reactivó la Dirección General de Seguridad Pública Municipal. A través de la contratación de personal, recordemos que se trata de uno de los municipios que permanecía sin policías debido a los hechos de violencia que se registraban en aquella zona. Mediante la contratación de cuatro elementos, el Ayuntamiento logró la reactivación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que estaba inactiva por casi dos años. De diciembre de 2022 a la fecha se han unido cuatro uniformados que están al mando de un elemento de la Policía Estatal Preventiva y la convocatoria seguirá abierta este año para los interesados en pertenecer a la corporación, informó el alcalde Manuel Acosta Galván. Detalló que el proceso de recuperación de las actividades policiales de Montescovedo comenzó cuando arribaron tres elementos del Estado y con los recién contratados ya suman siete agentes. Además, la seguridad en el municipio se reforzó con trece elementos también de la Policía Estatal Preventiva, así como del destacamento del Ejército Mexicano que tiene ahí una base. Incerto. Para Informativo NTR, Cuquis Hernández. Y unas cincuenta familias de la comunidad El Durazno, en Jerez, regresaron a su localidad en procesión con su santo patrono San José, cuya imagen estuvo ausente en el altar tras los hechos de inseguridad que obligaron al desplazamiento forzado de los pobladores. Después de dos años y en medio de la incertidumbre por la inseguridad, alrededor de cincuenta familias de la comunidad El Durazno regresaron a su localidad en procesión a su santo patrono San José, cuya imagen estuvo ausente en su altar. En esta peregrinación no solo participaron los pobladores de El Durazno que ya ocuparon sus viviendas, sino que al acto religioso se sumaron alrededor de seiscientas personas de localidades cercanas que se unieron a la oración por la paz en la región, informó el responsable de la recuperación de las comunidades de la sierra, Marco Antonio Vargas Duarte. Aseguró que la procesión muestra la actitud positiva y el deseo de la gente de recuperar su vida en la localidad ubicada a ocho kilómetros de la cabecera municipal y a dos del entronque a la carretera estatal 23. Cabe mencionar que desde diciembre los pobladores comenzaron a regresar a sus hogares luego de que integrantes de la delincuencia organizada lo sacaran de sus hogares hace dos años. En más información, pero de seguridad vial, un hombre falleció tras accidentarse en una motocicleta en la carretera Trancoso La Blanquita. Elementos de protección civil de este municipio de Trancoso acudieron para brindar atención médica. Sin embargo, este hombre ya había muerto, de acuerdo con lo que reportó la misma corporación, a través de sus redes sociales. Asimismo, se sigue extortando a los motociclistas que cumplan con las medidas de seguridad pertinentes. Y es que esto se registró este lunes. Un hombre falleció tras accidentarse en una motocicleta. Es el reporte vial que le tenemos hasta el momento. También le comentamos que se registró un incendio de hierba seca al mediodía de este martes adentro de una finca en la capital del estado. Esto dañó parcialmente una camioneta en abandono. A espaldas de una tienda de una cadena popular ubicada en el tronque de la carretera federal 54 y el camino que conduce al penal de la comunidad de Sieneguillas, comenzó el incendio aparentemente por hierba seca y avanzó hasta donde se encontraban dos camionetas aparentemente abandonadas. Una de ellas se comenzó a quemar. El humo alertó a las personas que se encontraban cerca, por lo que dieron aviso a las corporaciones de rescate, quienes de inmediato se movilizaron y lograron controlar las llamas y apagarlas en su totalidad. Pero una de las camionetas quedó dañada y la otra solamente se quemó parcialmente de la caja. Las causas que provocaron el fuego hasta el momento se desconocen, pero no hubo lesionados. Y así nos vamos a un corte y regresamos enseguida con más información. No se vayan. No importa las circunstancias, estamos siempre dispuestos, siempre leales. Día a día, realizamos actividades de erradicación de nervantes e intercepción de sustancias nocivas en las áreas de mayor incidencia en el territorio nacional. Tu salud y seguridad son nuestra prioridad. Por ti, por tu familia y por México. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La gran fuerza de México. En el Ejército y Fuerza Aérea, estamos comprometidos con México. El cambio climático ya está aquí. Es momento de hacer algo por el planeta. Tomemos en nuestras manos la decisión de cambiar el entorno y dejar un mejor hogar a las nuevas generaciones. Planta un árbol y contribuye a reducir las emisiones de gases, generadoras del efecto invernadero, causante del calentamiento global. Planta un árbol hoy y genera un cambio global. El cambio climático ya está aquí. Es momento de hacer algo por el planeta. Tomemos en nuestras manos la decisión de cambiar el entorno y dejar un mejor hogar a las nuevas generaciones. Planta un árbol y contribuye a reducir las emisiones de gases, generadoras del efecto invernadero, causante del calentamiento global. Planta un árbol hoy. Los niños han sufrido violencia en su hogar. Golpes, gritos, humillaciones y abandono. Sin embargo, muchos castigos violentos hacia niñas y niños pasan desapercibidos. Por eso es que te compartimos las siguientes recomendaciones para educar sin violencia. 1. Establece los límites claros para niños y adolescentes. 2. No actúes desde el enojo. Conserva la calma. 3. Sé firme al decirle a los niños y adolescentes qué esperas de ellos, qué deben hacer y qué no. 4. Hazle saber que sus actos tienen consecuencia. 5. Si actuarán incorrectamente, suspende por un tiempo determinado algo que les guste y explica el por qué estuvo mal lo que hicieron. 6. Refuerza con palabras sus conductas positivas. Disciplina a tus hijos sin golpes. Premia sus esfuerzos. Esto ayudará a su desarrollo y autoestima. 5. NTR TV 5. NTR TV 5. NTR TV 5. NTR TV 6. NTR TV 6. NTR TV Lo hace de manera altruista. Para su funcionamiento, cuenta con el apoyo de las aportaciones voluntarias de los mexicanos durante las campañas de donación que anualmente se realizan. Para cualquier percance, la Cruz Roja Mexicana responde al llamado en el teléfono de urgencias 911. La Cruz Roja es una institución humanitaria de asistencia privada. Se dedica a prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Lo hace fomentando una cultura de autoprotección a través de la acción voluntaria. Sus valores son humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. La Cruz Roja existe en México. Ya son las 2 con 18 minutos. Qué gusto que siga con nosotros. No se vaya porque continuamos con más información a través de Radio Cañón. Representantes del sector turístico urgen por una estrategia para reposicionar al Estado. Y es que en el primer fin de semana largo, en este que acaba de pasar, tuvieron resultados muy por debajo de los que esperaban en cuanto a la afluencia de visitantes y la derrama económica para Zacatecas. Estas personas que acabamos de entrevistar, que son relacionadas con el sector turístico, hablamos de guías de turistas, de turismo de reuniones, también al representante de la central camionera, coinciden en que le ha hecho daño, mucho daño la percepción de inseguridad a Zacatecas en esta materia, en la llamada industria sin chimeneas. Escucha esta información, que por cierto, es la principal de nuestro diario NTR de este martes, 7 de febrero. Representantes del sector turístico coincidieron en que la afluencia de visitantes a Zacatecas resultó por debajo del esperado durante el primer fin de semana largo de 2023, por lo que urgieron a una estrategia para reposicionar al Estado. Menos viajeros, nula solicitud de recorridos guiados y pocas ventas son los reportes de este periodo, que compararon con lo registrado durante la pandemia por la COVID-19. Aunque este no es de los descansos que generan mayores ingresos, el número de pasajeros no fue el previsto en la central de autobuses de Zacatecas, expuso el gerente general Hernán Hernández Ponce. Realmente este fin de semana sí estuvo muy tranquilo, sí esperábamos algo de movimiento para sábado o domingo, pero estuvo muy tranquilo. Sí, pues donde recibimos un poquito más, pues regularmente es Jalisco, Nuevo León, de la Ciudad de México. Esta vez, la verdad, sí esperábamos un poquito más de visitas, no hubo tanto movimiento. La representante de las asociaciones de guías de turismo y de turismo de reuniones concordaron en que se necesita una campaña desde la sociedad para terminar con la mala imagen de la entidad. En Zacatecas vemos a la gente caminar por la calle y ver que las cosas están tranquilas, aseguró la presidenta de guías de turismo. Este fin de semana muy pocos tuvimos trabajo, de hecho, una servidora, no tengo trabajo desde diciembre, yo manejo grupos en este caso. Y la verdad es que en diciembre solamente trabajé con dos grupos en todo lo que fue diciembre y en el año, te podría decir del año pasado, si acaso fueron seis grupos. Este año pinta para peor. Entonces, es el primer año que en un puente de febrero no tenemos cotizaciones, no tenemos grupos grandes. Es muy lamentable. Cecilia Lara Márquez explicó que desde la iniciativa privada, en coordinación con lotereros y restauranteros, buscarán los mecanismos para demostrar que Zacatecas es un lugar turístico que visitar. Lara Márquez dijo que iniciarán una campaña desde la iniciativa privada para hablar bien de Zacatecas. De hecho, se está impulsando por parte de algunos empresarios, varios también del sector de eventos estamos apoyando. Se va a hacer una campaña para hacer más visible la parte linda, la parte de que Zacatecas es un destino turístico donde la gente, hay mucha gente capacitada para atenderlos, donde la gente se la pasa muy bien. También que tenemos el tema de callejoneadas, que tenemos el tema de bodas, que tenemos, o sea, que hay mucho para ofrecer y que es un destino que tiene mucho que ofrecer, ¿no? Y para informativo NTR, Saúl Ortega. Locatarios y prestadores de servicio en la capital, en especial quienes se ubican en el Cerro de la Bufa, se quejaron por las bajas ventas que tuvieron y los pocos clientes que recibieron durante el primer fin de semana largo del año. Informaron que las ventas se redujeron hasta 80% durante este periodo en comparación con años anteriores. Otros propietarios y empleados de negocios de comidas y artesanías en la Bufa coincidieron en que los resultados no fueron los esperados. Vendedores de artesanías recordaron que antes cerraban los locales a altas horas de la noche debido a la gran afluencia de visitantes y la demanda de sus productos. Sin embargo, pese a que intentaron alargar sus horarios en estos días, la jornada terminaba temprano porque a las 3 o las 4 de la tarde ya no había nadie. Los comerciantes resaltaron que desde la pandemia por la COVID-19 sus negocios no se han podido recuperar del todo. Agregaron que la falta de visitantes también fue causa del cierro definitivo de locales, pues sus dueños prefirieron dejar de invertir porque ya no obtenían ganancias. Restauranteros también refirieron que hubo poca afluencia de turistas en sus establecimientos, pese a que reforzaron la promoción. Por otra parte, personal de servicios como la tirolesa y los guías de turistas consideraron que hace falta más promoción positiva para Zacatecas. En estos mismos temas, por el incremento de los costos de transporte, se registró una reducción considerable en la demanda de traslados de personas vía terrestre, por lo que agencias de viajes de Fresnillo calificaron como malo el cierre de 2022. Las agencias de viajes del mineral calificaron como malo el 2022 al registrar una reducción considerable en la demanda de traslados de personas vía terrestre con destinos nacionales e internacionales, debido al incremento en los costos de mantenimiento, lo que ha impactado en los precios del transporte y que se refleje en la demanda del servicio. La agencia Mares manifestó su preocupación por la reducción de viajeros, lo que atribuye a cuestiones económicas. Aquí acuden bastantes personas de comunidades a reservar traslados a Estados Unidos, pero este año fue malo, así lo expresaron. Uno de los usuarios frecuentes de las líneas de transporte, Luis Chávez, aseguró que los costos de traslado incrementaron de 85 a 100 dólares desde mediados de 2022, en tanto, Transportes Chihuahua registró una reducción considerable a destinos nacionales como Guadalajara, Ciudad de México, Chihuahua, Villa Hidalgo, San Juan de los Lagos y Tijuana, como internacionales, sobre todo a Estados Unidos. Leticia Trejo, trabajadora de turismo, aseguró que anteriormente los fresnillenses realizaban viajes por placer o para visitar a familiares a Estados Unidos durante todo el año. Sin embargo, ahora el principal objetivo es ir a organizar documentos, ya que por gusto, ahorita la gente no viaja. Informativo NTR. En seguimiento a la reunión plenaria municipalista 2023, se nos informa que el gobierno de Zacatecas y sus 58 municipios signaron cartas de intención para crear nuevas rustas turísticas, infraestructura y promoción de ferias y festivales. El objetivo es buscar estrategias que lleven al bienestar a quienes están involucrados en esta industria en el Estado, afirmó el secretario de Turismo, Leroy Barragán Ocampo. Indicó que se atenderá el embellecimiento de fachadas del primer cuadro de Pueblos Mágicos de Jerez, Sombrerete, Pinos, Nochistlán, Teúl de González Ortega y Guadalupe, como parte del programa del gobierno federal. Agregó que también buscarán la forma de regular el ambulantaje en algunos de estos pueblos para dar orden a las calles de sus centros históricos y evitar observaciones por parte de la Secretaría de Turismo Federal. Barragán Ocampo aseguró que se creará la ruta del mezcal que pasará por Villanueva y que incluirá las visitas a la zona arqueológica de La Quemada, la hacienda de la familia Aguilar, el santuario de San Judas Tadeo, la hacienda Encarnación y la presa Julián Adame. Recuerdo que en Tabasco se encuentra el Cristo Monumental para el cual se debe crear una estrategia de promoción que incremente la llegada de turistas. En seguimiento a los hechos de inseguridad que se han registrado contra taxistas en Guadalupe y Zacatecas principalmente y también de la reunión que tuvieron con la Secretaría de Seguridad Pública, los representantes de este gremio insisten en la instalación de un botón de pánico y GPS en taxis y camiones urbanos para que estén vinculados con el Centro de Control y Comando, el C5 de Zacatecas, esto para disminuir el índice de delitos en el transporte público. El Secretario del Transporte Público informó que tras la reunión con el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, se acordó que estas acciones se vincularán al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano para que se actúe de manera inmediata y disminuya el índice de delitos. Explicó que en una primera etapa la inversión es de 15 millones de pesos para la instalación de 917 botones de pánico de la zona conurbada y de 501 GPS en camiones urbanos. Sin embargo, aseguró que la Subsecretaría de Transporte Pública no tiene el recurso. Bueno, para implementar el botón de pánico, para poder monitorear las unidades con GPS, pues se ocupa dinero, se ocupa con qué comprarlos. La Subsecretaría de Transporte, como es de dependencia de la Secretaría General, no cuenta con el dinero, pero nos tocará buscar los recursos de donde los tengan para poder concretar lo del botón de pánico. No es una cosa sencilla, es algo que se tiene que hacer paso por paso. Primero, concientizar a los operadores, a los concesionarios, más bien a los concesionarios que a los operadores, para implementar esa tecnología y a la par buscar el recurso, ya sea que por medio de la legislatura, ya sea que por medio de alguna otra dependencia. Expuso que hasta el momento tienen dos opciones de proveedores, una de ellas es una empresa foránea que ha aplicado los botones en Baja California y Acapulco. Asimismo, otra propuesta es un proyecto que trabaja la Universidad Autónoma de Zacatecas. Para informativo... Pasamos a otros temas, porque tenemos reportes de que en las serranías de Zainalto, Sombrerete y en parte de Fresnillo se registra un incendio de grandes magnitudes. En la línea tenemos a Kukis Hernández con la información. Buenas tardes, Kukis. Muy buenas tardes, Lorena. Auditorio de NTR Zacatecas. Y pues, informarte que justamente este incendio está abarcando tres municipios. Es en un triángulo donde se conjuntan Zainalto, Sombrerete y parte de Fresnillo. Esto lo reconoció Andrés Rivas Castillo, director de Protección Civil Municipal de Sombrerete, quienes junto con sus elementos este día se sumaron a las labores del combate al fuego en aquella zona serrana. Informarte, Lorena, también que de acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría iniciado la noche del domingo en la comunidad José María Morelos, mejor conocida como Santa Mónica, que se ubica rumbo a la carretera a Fresnillo. Sin embargo, avanzó poco y se reporta este martes una propagación con fuerza por las condiciones del viento. Ante este hecho, pues el presidente de Sombrerete, Alan Murillo, dio las instrucciones para que el equipo especializado de combate que tiene la Coordinación de Protección Civil de ahí de Sombrerete, ahí en Serranías, pues se sume a estos esfuerzos que ya también están siendo atendidos por elementos de la Comisión Nacional Forestal. Mientras que también Fresnillo ofreció su apoyo y también ya esperan que el llamado que se les hizo a la Dirección de Protección Civil y Bomberos del Estado, pues surta efecto en las próximas horas. No tenemos aún todavía informes sobre lo que ha avanzado, la magnitud de cómo se han propagado las llamas, ya que esto dependerá de la misma Comisión Nacional Forestal. Sin embargo, ya informarte que ya se está atendiendo por lo pronto este fuerte incendio. Muchas gracias, Kukis. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a un corte, no se vaya, que volvemos con más información. Estamos comprometidos con México. Sin importar las circunstancias, estamos siempre dispuestos, siempre leales. Día a día, realizamos actividades de erradicación enervantes e intercepción de sustancias nocivas en las áreas de mayor incidencia en el territorio nacional. Tu salud y seguridad son nuestra prioridad. Por ti, por tu familia y por México. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La gran fuerza de México. En el Ejército y Fuerza Aérea, estamos con... Ya está aquí. Es momento de hacer algo por el planeta. Tomemos en nuestras manos la decisión de cambiar el entorno y dejar un mejor hogar a las nuevas generaciones. Planta un árbol y contribuye a reducir las emisiones de gases generadoras del efecto invernadero causante del calentamiento global. Planta un árbol hoy y genera un cambio global. En México, 6 de cada 10 niños han sufrido violencia en su hogar. Golpes, gritos, humillaciones y abandono. Sin embargo, muchos castigos violentos hacia niñas y niños pasan desapercibidos. Por eso es que te compartimos las siguientes recomendaciones para educar sin violencia. 1. Establece los límites claros para niños y adolescentes. 2. No actúes desde el enojo. Conserva la calma. 3. Se firme al decirle a los niños y adolescentes qué esperas de ellos, qué deben hacer y qué no. 2.34 minutos. Seguimos por Radio Cañón con toda la información de NTR Zacatecas. Este día cumplieron con la amenaza y hubo paro de actividades en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ahí acudió nuestro compañero Ángel Lara, quien nos trae toda la información sobre este tema. Muy buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Lorena. Como tú lo comentas, el sindicato de personal académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Un grupo de defensa plural del sindicato, pues, realizaron un paro de actividades de las 7 horas de este martes. El motivo del paro de actividades fue que se han incumplido prestaciones que vienen estipuladas en el contrato colectivo de trabajo. En el ciego petitorio, pues, se estipuló que se solicitaba un 8% de incremento salarial, así como el 20% de prestaciones. Pero ellos comentaron que por parte de ellos se aumentará un 4% el sueldo y un 1% de las prestaciones. También mencionaron que hay descalificación por parte de Juan Martínez Pardo, secretario del movimiento, que dice que es el paro por un grupo de dreñados que no están de acuerdo con las intenciones del sindicato. Los integrantes del sindicato, pues, mencionaron que ellos sí son integrantes, o sea, totalmente, y que, pues, el motivo es este que te comentaba, que no se han cumplido las prestaciones. Finalmente, escucharon que el día jueves, 9 de febrero, a mediodía, se realizará un paro de actividades de la tenencia de huelga para determinar las acciones para realizarse. Y aquel rector no tiene disposición para brindar atención a la problemática interna que está sucediendo en la Universidad Autónoma. Ángel, ¿a qué hora se va a levantar el paro y se podrían retomar actividades el día de mañana en la UAS? Sí, el paro lo tienen estipulado a levantarlo a las 7 de la tarde del día de hoy. El día de mañana se va a reunir los integrantes del grupo de defensa plural para tomar determinaciones antes de llegar a la laboración. Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes. Gracias a ti, Selena. Buenas tardes. Y en este tema, cabe señalar que se trata de un paro convocado por el llamado Grupo Plural de Delegaciones, así nombrado. Y pues precisamente el Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, desde este lunes por la tarde-noche, emitió un comunicado en el que se deslinda del llamado al paro laboral que se realizó este 7 de febrero en los campus UAS, siglo XXI, y en el campus II de la máxima casa de estudios. En este comunicado, el Espaguas asegura que la toma de las instalaciones es una definición de un grupo disidente y no por una postura general de la organización. Por ello, llamó a los sindicalizados a no dejarse influenciar por posturas de protagonismo o por intereses ajenos a las demandas del gremio relacionadas con disputas entre funcionarios y personal de confianza por mantener espacios de dirección. Cabe recordar que ya se ha extendido también el paro de labores en las unidades académicas preparatorias. Pues de acuerdo con el Espaguas, este conflicto se originó luego de que el Grupo Plural de Delegaciones convocara al paro este martes al considerar una respuesta insatisfactoria y una falta de compromiso la contestación del rector Rubén Ibarra al pliego petitorio del emplazamiento a huelga del Espaguas. Sin embargo, el sindicato asegura que continúa con la exigencia para mejorar las condiciones laborales para los agremiados, el reconocimiento de plazas vacantes definitivas, promociones de categoría y de nivel y también el problema de la seguridad social y que se dé respuesta positiva a lo planteado de manera integral en el emplazamiento a huelga. Ya se verá en la reunión que, como nos avisaba nuestro compañero Ángel, se realizará este jueves como parte de la evaluación de las negociaciones. En otros temas, pero también relacionados con la universidad, estudiantes consideran que es necesario que ellos formen partes de las llamadas mesas de construcción de paz debido a que la inseguridad ya ha golpeado también a la asistencia a la Universidad Autónoma de Zacatecas debido a un alto índice de alumnos que vienen de otros municipios e incluso de otros estados y que han visto las complicaciones de transitar por las carreteras o expresan preocupación debido a los casos de desapariciones en la entidad. Estudiantes de la UAS solicitaron que se les considere formar parte de las mesas de construcción de paz, reconoció Margarita Ramos Mier, secretaria general del Frente de Estudiantes Zacatecanos Unidos. Explicó que a causa de la inseguridad bajó notoriamente la asistencia en unidades académicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues tienen un alto índice de alumnos foráneos. En este trayecto de organización nos dimos cuenta que efectivamente la violencia es una realidad con la que desafortunadamente tenemos que convivir casi todos los días en el estado de Zacatecas y bueno, pues los municipios no son la excepción y nosotros creemos y nos damos cuenta que también es una realidad el abandono de la universidad por parte de los estudiantes, la excepción escolar con referencia a este tema. Pero otra cosa que nos llamaba la atención y que también nos preocupaba en este momento es que no solamente la excepción de estudiantes que son de municipios, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo soy de Valparaíso, un municipio que pues relativamente está lejos de la capital y que pues nos damos cuenta de las realidades de los estudiantes que postergaron su ingreso a la universidad. Ramos Mier propuso que se acudiera como institución organizada para llegar con propuestas viables para detener el fenómeno de la violencia. Aceptó que es un proyecto a mediano y largo plazo, pues los efectos son devastadores y difíciles de frenar. Puntualizó que no existe un registro de bajas de alumnos y es urgente que se documente para la universidad una institución con una fuerte presencia en la entidad pudiera tener una propuesta al gobierno estatal para prevenir o hacer un llamado de alerta ante esta situación. Informativo NTR. En marzo iniciará en Zacatecas el doctorado en educación, saberes disciplinares, procesos de enseñanza y aprendizajes que por sus características es el primero en el país y único en América Latina. La secretaria de Educación, Maribel Villalpando, reconoció el esfuerzo de docentes del Centro de Actualización del Magisterio, el CAM, por echar a andar un proyecto que busca mejorar las condiciones de educación, no solo a nivel local, sino nacional e incluso internacional. Esta iniciativa va de la mano de la estrategia de educación que se ha emprendido en la actual administración y que va enfocada a la profesionalización de los maestros que son los encargados de la formación de los zacatecanos. A través de una investigación pedagógica se pueden lograr grandes cosas con las nuevas generaciones, afirmó Salvador Lira Saucedo, jefe de unidad de prosgrados en el CAM Zacatecas. Informó que este doctorado es de relevancia porque Zacatecas no tiene un posgrado propiamente en educación, al menos no en técnicas de enseñanza y aprendizaje y además permitirá mejorar los procesos formativos de los estudiantes en distintos niveles académicos. Quien esté interesado en cursar el posgrado ya puede consultar la convocatoria, escuche usted, esto puede ser en la página de internet camsac.edu.mx que ya fue publicada. Es camsac.edu.mx En más información, ahora relacionada con el ISTE-SAC y que sigue los problemas con los pagos pendientes que tienen para jubilados y pensionados, tenemos en la línea a nuestra compañera Landy Valle, que nos trae todo lo que se dio a conocer en la rueda de prensa que dio este día el dirigente del CENTE 58, Óscar Castruita, acerca de la situación de los interamparos que interpusieron para que el ISTE-SAC le pague los aguinaldos que les adeuda a quienes fueron sus agremiados. Landy, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Lorena? Auditorio, muy buenas tardes y bueno comentarte que Óscar Castruita Hernández, como lo mencionas, es secretario general de la sección 58 del CENTE, pues informó que ganaron el amparo colectivo indirecto para que el ISTE-SAC pague el aguinaldo a 1.106 jubilados de la educación tras su retención en 2021. A más de un año de iniciar este proceso, el líder sindical detalló que la resolución fue emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito de Carácter Federal con sede en Zacatecas, en el que después de agotar todas las instancias legales resultó a favor de los jubilados. Explicó que esta resolución instruye al ISTE-SAC el pago de los 60 días de aguinaldo establecidos en el artículo 74. En el año de iniciar este proceso, el líder sindical detalló que la resolución fue emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito de Carácter Federal con sede en Zacatecas, en el que después de agotar todas las instancias legales resultó a favor de los jubilados. Explicó que esta resolución instruye al ISTE-SAC el pago de los 60 días de aguinaldo establecidos en el artículo 74. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 4. Has de saber que sus actos tienen consecuencia 5. Si actuarán incorrectamente, suspende por un tiempo determinado algo que les guste y explica el por qué estuvo mal lo que hicieron 6. Refuerza con palabras sus conductas positivas 6. Refuerza con palabras sus conductos protectores a que se alude de esta resolución del segundo tribunal colegiado del vigésimo tercer circuito 6. Comprenderán que yo no me puedo responsablemente pronunciar porque necesitamos conocer la versión con nombres y apellidos de los quejosos para hacer los cálculos respectivos ¿Pero hay recursos para...? No, no. El recurso de revisión es inatacable. No hay ningún medio que lo pueda variar. ¿Dice usted recursos económicos? No, claro que no. A ver, lo que tenemos a la vista es el pago de la nómina de pensiones del día 15, la semana que entra 87.8 millones de pesos En el banco tenemos 10 millones de pesos Informativo NTR En un momento regresamos En México, 6 de cada 10 niños han sufrido violencia en su hogar Golpes, gritos, humillaciones y abandono Sin embargo, muchos castitos, niací niños, pas Por eso es que te guste las siguientes recomendaciones Para educar sin Establecer los límites claros para niños y adolescentes 2. No No Conserva la calma Sé fíjate qué deben hacer y qué no Adelante tienen consecuencia 5. Si actuarán incorrectamente, suspende Por un En tiempo determinado, algo que les guste El por qué estuvo mal lo que hicieron Refuerza con palabras positivas Disciplina a tus hijos sin golpes Premia sus esfuerzos Esto ayuda a desarrollo y autoestima NTR TV En México, 6 de cada 10 niños han sufrido violencia en su hogar Golpes, gritos, humillaciones y abandono Sin embargo, muchos castigos violentos hacia niñas y niños pasan desapercibidos Con los precios más bajos de todo México Nosotros sí podemos grabar contenido y poner pausa en vivo Nuestros paquetes tienen un costo desde 179 pesos al mes Puedes pagar fácil y rápido en miles de puntos de cobranza Con nosotros nunca generas adeudos Busca tu distribuidor local en la página startvmexico.com Y contrátalo hoy mismo ¡Súmate a la ola amarilla de Star TV! Ya son las dos con cincuenta minutos Estamos en el último bloque de nuestro programa Pero quédese con nosotros porque en el cierre todavía tenemos más información A través de Radio Cañón y con nuestros compañeros de NTR Medios de Comunicación en Zacatecas Vamos ahora con información de Fresnillo Porque este modelo de agricultura por contrato que promocionó la empresa Grupo Modelo Esta transnacional ya no es de interés para los productores debido justo a la baja rentabilidad Y también es desinterés por parte de la empresa a la que señalan de haber otorgado semillas de mala calidad A los agricultores de Fresnillo La agricultura por contrato que se tenía con Grupo Modelo Dejó de ser de interés para los productores debido a la baja rentabilidad Además, la empresa no mejoró las condiciones de convenio Aseguró el presidente del consejo de la integradora de ejidos de Fresnillo, Oscar Tobar Santa Cruz Explicó que todo se agravó porque la empresa otorgó semillas de mala calidad a los productores Los que ya no quieren sembrar este cultivo Porque desde hace tres ciclos agrícolas no resulta costeable por los costos operativos Lo anterior ya que el precio de producción por hectárea es de 30 a 35 mil pesos Y Grupo Modelo solo lo paga a máximo 30 mil Lo que provocó que de 25 productores ya solo sean tres Tobar Santa Cruz señaló que solo pide que se le pague lo justo al productor Pues si las cosechas son bajas se debe tomar en cuenta la décima de grado maltero Es decir, la alta calidad de la cebada que se cosechó Para sustituir la falta de rendimiento en volumen El presidente del consejo de la integradora de ejidos Detalló que otro factor para que no resultara rentable la agricultura por contrato Fue que los productores se endeudaron con instituciones financieras para intervenir este cultivo Y no obtuvieron las ganancias suficientes para afrontar los compromisos que adquirieron Recordó que a finales de 2019 los agricultores concedieron este esquema de trabajo con Grupo Modelo Y lograron cosechar cebada de la más alta calidad La cual cumplió con los estándares internacionales Además los rendimientos de pago fueron mejores que los que se ofrecieron en 2020 Informativo NTR El gobernador David Monreal Ávila acudió a Fresnillo para entregar 600 tarjetas Para apoyar con diésel a productores de cañitas de Felipe Pescador Fresnillo, Zainalto, Morelos y Enrique Estrada Con una inversión de 5 millones de pesos Cada tarjeta entregada tiene un saldo de 7.500 pesos Equivalente a 400 litros de diésel Con el propósito de que se inicien los trabajos de volteo de tierra para el próximo ciclo de siembra Es decir, para que abril todo esté listo Y que se entreguen semillas para siembras de riego y temporales En su visita al mineral el gobernador aseguró que se invertirán cerca de 500 millones de pesos En el sector agropecuario con lo que se pretende impulsar al campo Adelantó que también se otorgarán diferentes apoyos como diésel, fertilizante, construcción de presas y bordos de abrevadero, maquinaria y semilla Este último se estima para abril y se repartirán granos de maíz, de avena, de trigo, de calabaza, de sorgo y de girasol El mandatario también informó que en este año se elevará el beneficio de fertilizante de 10 a 15 hectáreas por persona Uno de los insumos más pedidos por los productores debido al encarecimiento que ha registrado durante los años recientes Pasamos ahora a información de Guadalupe porque con una inversión de 7 millones 400 mil pesos El ayuntamiento entregó 1.700 tinacos de 1.100 litros de capacidad para cerrar con su programa de apoyos Esta es la primera entrega de depósitos de 2023 y cabe destacar que con ella suman más de 4.000 tinacos repartidos Julio César Chávez Padilla, presidente municipal de Guadalupe, afirmó que para abril se realizará otra entrega Para llegar al mismo número que el año anterior, en el periodo 2023-2024 Y tener así más capacidad de agua en la temporada de estiaje Destacó que con este tipo de programas se aporta los compromisos realizados para la disminución de la pobreza Y que esto ayuda para combatir la falta de acceso al agua Pues se trabaja en el mejoramiento y traslado para todas las comunidades Y es que hablamos pues de una de las ciudades que más padece el desabasto de agua Y que se extienda el tandeo También en Fresnillo se nos informa que al menos 10 colonias de este municipio Están sin el servicio de agua debido a problemas con la red que conduce el sistema Pardillo a la colonia Emiliano Zapata A causa de una fisura en la red de agua potable que conduce del sistema Pardillo a la colonia Emiliano Zapata Temporalmente se dejó sin suministro a 10 colonias de la zona noroeste del municipio Informó el director técnico de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Fresnillo Humberto Salas Torres Explicó que debido a la falla se dejaron demandar 115 litros por segundo de agua Lo que afecta a 8 colonias como Villas Prateros, Real de Fresnillo, Reaccionamiento Los Balcones, Arboledas, San Joaquín, Emiliano Zapata, Prandeayala y San Felipe Así como dos comunidades Estación San José y Morfin Chávez Aseguró que el reporte fue atendido rápidamente por el personal del área técnica del CIAPAF Aunque las fallas se seguirán presentando porque la tubería tiene más de 40 años y la red ya se encuentra en mal estado Salas Torres explicó que la falla fue detectada en la red de suministro de agua potable del sistema Partillo A la altura de la comunidad Morfin Chávez En la que personal técnico rápidamente inició los trabajos de ubicación, reparación y cambio de tubería de acero A fin de evitar que se perdieran miles de litros de agua Informativo NTR Y a través de nuestro número de WhatsApp el 492-942-8963 se nos reporta del robo masivo de medidores de agua en el Carmen y Arboledas en Guadalupe También algunas estructuras resultaron dañadas en el intento de robo Esta situación pues ya generó varios problemas Se reportan fugas y también pues personal de la GIAPAF tuvo que acudir a revisar esta situación Justamente en el inicio del año le informamos que el robo de medidores ha aumentado en la zona conurbada Y en Fresnillo, ahora en temas de cultura Para incrementar las ventas, los domingos, locatarios y la mesa directiva del mercado de Abastos Pretenden implementar, escuche usted, el domingo cultural Martín Castillo Valenzuela, presidente de la central de Abastos Explicó que realizarán actividades de lecturas, cuentacuentos, domingos de danzón E invitarán a grupos musicales para amenizar e inclusive pretenden pedir apoyo a la banda sinfónica de Fresnillo Para inaugurar el primer día de actividades Queremos que la gente que nos visita se sienta a gusto en el mercado Y venga a consumir lo que hay en el tianguis desde alimentos preparados O comprar el mandado para su casa, afirmó Castillo Valenzuela También otro anuncio para Fresnillo Hoy martes 7 de febrero hay agenda cultural Lectura en voz alta, Rosario Barajas Pro en el vestíbulo de Teatro Echeverría a las 18 horas Aproveche estos eventos que tienen buena intención, eventos culturales Y en más temas de este tipo, el ballet folclórico de Sombrerete Junta dinero para poder representar a México en Colombia El ballet folclórico de Sombrerete recauda fondos para representar a México en el tercer y séptimo festival del folclor en Cali y Bogotá, Colombia Luis Antonio Flores Lares, director artístico de la agrupación Declaró que el viaje de los 30 bailarines se realizará del 3 al 19 de julio Por lo que se requieren al menos 500 mil pesos para solventar los gastos Flores Lares destacó que para representar a México Fueron seleccionados por la Organización Mundial de Artes Escénicas, Guapa Por lo que desde su selección comenzaron la venta de diferentes artículos o alimentos Explicó que el repertorio está seleccionado para transmitir las tradiciones mexicanas Y particularmente las de Zacatecas, Jalisco, Veracruz Además de zones de tambora, de Jerez, de García Salinas y la danza de matlachines e indios de Sombrerete Informativo NTR Y cerramos nuestro informativo de este día con una buena noticia Porque se nos informa en la Fiscalía General de Justicia del Estado Que ya fueron localizados la mujer joven y los dos niños que habían desaparecido en Betagrán Del 27 de enero del 2023 Una de las notas con las que abríamos este noticiero en nuestro primer bloque Recordará usted que es la ficha de búsqueda para Lisbeth Bernal, Alexia Sofía Y Enrique Alejandro, una joven de 20 años Un niño de 3 años y un bebé de un año de edad Pues ya fueron localizados Lo acaba de informar la Fiscalía General de Justicia del Estado En sus redes sociales donde ahí se pueden consultar sobre las fichas de búsqueda Y también los hallazgos Les insistimos en que sigan por favor los canales oficiales de información Cuando se trata de seguridad y también fuentes confiables Con esto cerramos nuestro informativo Nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde No se pierda con toda la información de Zacatecas en una hora Pero también nos puede seguir en redes sociales Para seguir informado al momento de todo lo que ocurre en su municipio En Zacatecas, en el país y también en el mundo entero Los dejamos con nuestra programación de Radio Cañón Soy Lorena Gutiérrez, que pase una excelente tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!